A ver, tengo que llorar, no puede ser mejor un suspiro fuerte así como... No sé si me va a salir, yo es que no lloro nunca. No podemos mejor desviar el tema. Sacame unas Coca-Cola. Mira, Ana, como mi amiga pero en lata. Vale, 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 todo lo que sea por el partido. Ay, con la tranquilita que estaba yo cuando era presidente. Bueno, a ver que pruebe. Ignacio. ¿No puedo más? La primera vez que me pasa. A ver si un tal no me comida de pobre... ¿Todo esto hay que pelarlo algo? ¿Todo cómo es? Venga, a ver que me concentro. Piensa en Carmena, Carmena, Carmena. Uf, iglesia, primer ministro. Uy, garzón, presidente. ¡Nacho! ¡Nachito! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡Ignacio! Sí, vale, ¿no? Yo pongo cara de infanta. Pero qué bien, ¿no? Ignacio, esto va por ti. Si nos dejan, nos vamos a querer en toda la vida.